El programa CryptoUnit brinda la oportunidad de convertirse en copropietario, accionista, PIF y accionista de Global Portfolio de Inversión que opera en más de 20 segmentos y sectores del mercado de inversión. CryptoUnit, esta es una oportunidad para que las personas cambien las realidades de su vida, se dedican de su pasión y vivan en la prosperidad y la estabilidad. Tener la importancia para la sociedad y aportar grandes beneficios a otras personas. Resolver el problema de la clasificación de población y eliminar la pobreza y la destrucción. Crear las mejores oportunidades que suceden una vez en la vida para cada persona. El programa CryptoUnit es lo que el 90% de las personas en el planeta estaban esperando. Date prisa para llevar tu suerte, tu seguridad. Conecta a la persona que te dio este vídeo.